Dios mío, Dios mío, esto es Follow 4, joder, soy MichaelSXXL, estamos en un nuevo vídeo, Dios mío, podemos empezar, podemos empezar, a ver, estoy muy excitado, muy excitado, entonces, antes de nada, dejadme probar un momento, porque tengo el tema este del Pip-Boy, ahí está activado, y realmente no me lo pilla, o sea, no sé qué cojones pasará en el programa, no sé si es que aún está en beta, no sé qué cojones pasa, pero no me pilla el PC. Entonces, deduzco, que hasta que no haga una partida nueva, no me lo va a pillar nunca, así que vamos a empezar la partida ahora mismito, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, me voy a poner el cronómetro, porque siempre se me olvida, y hoy no será ese día, así que nada, vamos allá. Nuevo, como ya sabéis, ganó mujer, por paliza, de hecho, votaron 5 personas, pero, bueno, ahora lo veréis, supongo que ahora empezará la intro, espero que no me salte copyright ni nada, por el estilo, más que nada, porque la calidad del gameplay, pues a lo mejor se verá un poco afectada. Espero que no haya ningún problema, señora Bethesda, señor Bethesda, señores Bethesdas, con el tema del copyright, porque en Fallout 3 no vas a empezar, me saltó el copyright, no vas a empezar, ¿sabéis? En plan, pam, toman toda la cara. Pero bueno, no pasa nada, vamos allá, vamos allá. ¿Qué cojones pasa? Pantalla en negro, cargando. Dios mío, quiero jugar, quiero jugar, maldita sea. Ahí está, ahí está, ahí está, Bethesda Game Studios, joder, Presence, vamos, vamos, Fallout 4, ahí está. Dios mío de mi vida, es el puto juego del siglo y no ha empezado a jugar. Vale, vale, ya, me callo, me callo, vale, me callo, ya está. Vamos allá. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos en la luna, perfecto. La guerra. No cambia nunca, vamos. La guerra no cambia nunca. Cállate, llamar, cállate. No estamos en la luna, estamos en una guerra, vale, perfecto. En la luna, ¿sabes? ¿Por qué digo eso? Vale, seguimos. En 1945. Mi tatarabuelo, que estaba en el ejército. Se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer. Mi tatarabuelo. Y dijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial, tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Pero entonces, se produjo un milagro. Esto me lo enseñó un amigo mío el cabrón. Comenzamos a usar la energía atómica no como arma, sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ordenadores portátiles... Pip-Boy. Que lo tengo aquí en la muñeca, por cierto. En el siglo XXI. La gente despertó del sueño americano. Son niños matándose. Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. Chinos, tío. En Alaska. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Oh, Dios. Ahora estamos en el año 2077. Y nos encontramos al borde de una guerra total. Tenía miedo. Quitan al borde. Ya verás. Por mi mujer. Por mi niño. Porque si algo me enseñó mi paso por el ejército. Dios. Cero armaduras ahí a la izquierda. Con la ametralladora. Dios. Es que la guerra... No cambia nunca, vamos. Quiero jugar. La guerra no cambia nunca. Quiero jugar. Tres minutos y no vamos a empezar a jugar aún. A ver, a ver, a ver. Vamos. Vamos. Ahí estamos. Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Vamos, vamos, vamos. Ahora termina y deja de acaparar el espejo. Dios. Vale. A ver. Sexo con la I. Que en la Play es el triángulo, ¿no? Si no me equivoco. Es mi turno. Ahí estamos. Recordar que tengo... Es la primera vez que juego en PC. Esto es en PC, ¿vale? Pero estoy con un emulador del mando de Play... No, de Xbox 360. Pero con un mando de Play 3. Cojonates. ¿Sabes? Acojonate. Quería decir. Que no sé ni hablar ya. En fin. Así que veis alguna manqueada. Por ejemplo, la X no es la X. Es el cuadrado. Y la A es la X. Bueno, en fin. Cara. Vamos allá, ¿no? La mujer. Decidimos que fuera la mujer. Bueno, lo decidisteis vosotros. Y yo ni siquiera voté. Más que nada porque no habría quedado profesional. Resalta un rasgo. Pulsa para esculpir el rasgo resaltado. Vale, la frente no me interesa, la verdad. No hay... Es que yo soy bastante malito en este tipo de... Esto es la cara. Le estoy deformando la cara, fijaos. Tiene la mandíbula desencajada. En fin. Este es el típico momento en el cual... La cago. Y hago un estropicio bastante impresionante. Entonces... Lo suyo sería... Me gusta. No sé, no sé qué cojón estoy haciendo. No sé, tío. Estoy tocando cosas. Aunque parezca... Hostia, puta. Aunque parezca que no. Estoy tocando cosas. Entonces... ¿Sabes que tienes los ojos más bonitos que he visto nunca? Gracias. Cologuita, gracias. Escala. Ah, vale. Aquí puedo... Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Bien, bien, bien. Tenía unos ojazos que te cagas, ¿no? Por cierto. Creo que Sean tiene mis ojos. Eh, vale. Eh, la boca. Yo qué sé, tío. La escala de la boca. La escala de la boca. Yo qué sé, tío. Así mismo, ¿no? No he tocado nada, tío. Bueno, sí que he tocado, pero parece que no. ¿Sabes? Eh... Esto... ¿Qué cojones es esto? Ah, vale. Esto es la profundidad de la mandíbula. No, de la... Yo me entiendo, ¿vale? Vale. Creo que la he deformado un poco, sin querer. A ver. Color. ¿Qué es color? ¿Color? Pálido, rosado. Ah, vale. Color de la piel. Moreno. Quemado. Bronceado. Cobre. ¿Bronceado, tío? ¿Esto es bronceado? En fin. Castaño ámbar. Café. Vamos a hacer una negrilla, ¿no? No, es broma. No por nada, sino... Eh, rosado, ¿no? Más bien. No, mira. Bañado por el sol. Sí. Yo soy morenillo. La verdad es que ahora estoy... Llega una temporada que no he pisado la playa en décadas. Pero bueno, no pasa nada. Siempre he estado bastante morenillo. Esculpir, tono, no sé qué. Atrás. Eh... Vamos a ver en plan... Adicional. ¿Qué será adicional? Maquillaje. Marcas. Maquillaje. ¿Veis alguna diferencia? Ahora sí. Brillo de labios. Nope. Labios mate. Barra de labios. No sé qué. No sé cuántos. Yo qué sé, tío. Este mismo. Marcas. Ah, mira. Hostia. Vale, vale, vale. No, esto creo que va a ser que no, ¿eh? Pero bueno. En la raíz. Una verrugilla, ¿no? Hombre, no. A ver, manchitas. ¿Qué es? Hostias. Vale. Eh... En fin. De no sé qué. De la frente. Pam, 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 pam. Pin, pin, pin. Para que veáis más o menos lo que podéis llegar a hacer. O sea, yo voy a intentar tocar lo mínimo porque seguramente la vaya a cagar y haga un estropicio bastante... Bastante... ¿Ojos huesudos? No estoy nada mal todavía. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué son huesos? O sea, ojos huesudos, tío. Nariz roja. No, no. O sea, nada, nada. ¿Cómo pongo nada? Creo que he puesto una sin querer. En fin. Atrás. Daño. Daño. Cicatriz. Labios cortados. Cicatriz en la ceja. Hostia. Vaya leche la han metido ahí, ¿no? Joder, joder. Madre mía. A lo mejor me pongo alguno pequeñito. En algún sitio. No, no, no. Qué va. En fin. Quitar todo, nada. Quitar todo. Ahí. No sé. Le habría puesto algo porque algo ha cambiado. En fin. Complexión. Y el plan... ¿Cara? ¿Cara uno? Ah, coño. Mira. Eligir un nuevo personaje. Ah, no, no, no. Bueno, sí, sí. ¿Qué cojones? Así acabamos antes. A ver. Vale. En fin. Aquí hay de todo, ¿no? Podríamos decir que... Vale. Pues... Pues nada. Pues... Hostia. Esta está bien. Esta está bastante bien. Parece que tenga... En fin. A ver. Más, más, más. Dame más. Dame más. Aquí nada. Esta es la nuestra. La normal, digamos. Vamos a poner... Vamos a partir de esta. De hecho. No. ¿Dónde estás? De aquí. De esta cara. ¿Vale? Adicional. Maquillaje. De hecho, no. No puedo... O sea, ya tengo esta. Puedo... No, ¿verdad? Mierda. No puedo cambiarla. Es tal cual. Pues... Pues nada. Pues la vamos a dejar así, chicos. Supongo que dejará cambiar el... Complexión B. Ah. Atlética. Delgada. Yo creo que vamos a hacer una especie de... Hostia. De Atlética gorda. No, tío. Delgada. Atlética. Normal. No sé, tío. Así mismamente, ¿no? ¿Qué decís? Más o menos. Tampoco... Ah, en fin. Complexión. Ya lo hemos hecho. Adicional. Quiero... Cambiarle el pelo, por ejemplo. Pero parece ser que no vamos a poder hacerlo. Maquillaje. Vamos a meterle algo, ¿no? Vamos a meterle algo. ¿O qué? Vamos a meterle... Hostia. Vale. No, no vamos a meterle nada, me parece a mí. Vale. Atrás. Marcas. Manchita. No sé qué. He hecho ese botón. ¿Qué botón es, tío? Triángulo. No. ¿Qué botón es ese, tío? Aquí. Confirma al personaje. Sí, pero no me deja cambiar el pelo, tío. ¿Por qué? A ver, espérate un segundo. Quiero cambiarle el pelo. Eh... No. A ver. Cara. No, mierda. Le doy al cuadrado. Color. Tipo. Tipo. Sean tiene los ojos igualitos a los tuyos. Eh... Yo qué sé. Tengo los ojos gigantes, ¿no? ¿Me han dicho? Tengo los ojos rojos, no sé por qué. Me está dando un ataque de algo. Perdónate por el tiempo que estéis aquí, pero... Joder. Quiero... Quiero que esté bien. ¿Sabes? Vamos a dejar como está, porque me parece que la estamos cagando. Color. Ah, mira, sí que podíamos hacer esto. Uf, no sé si ya lo he hecho más bien eso, pero bueno. A ver, me lo voy a jugar, ¿vale? Atrás. Ah, adicional. Es que en adicional no sale ni pelo ni pollas, tío. En serio. Quitar todo atrás. Sexo, complexión... Bueno, vamos a decirle que ya está. A ver si podemos... No podemos cambiarle el pelo. What the fuck? Cariño. ¿Por qué no vas a ver si el desayuno está listo? Bueno, pues iremos así. ¿Qué querés que te diga? La estoy cagando, ¿verdad? Me ha dicho que vaya a ver cómo está el desayuno, pero me la va a pelar un poco, la verdad. Es la primera vez que juego a Fallout 4... Es la primera vez que juego a Fallout 4, decía... Que me he quedado bloqueado, tío. Con mando. Así que seguramente tenga algún problemilla al principio. Sean. ¿Jugar? Ah, esto salía en el... ¿Qué pasa, tío? Por cierto. Sean es de color. O sea, hagas lo que hagas, te sale el niño de color. Curioso, cuanto menos. Mira, Mr. Handy, como en el Fallout Shelter. Vale, vamos allá. Vamos allá. Buenos días, señora. ¿Cómo estamos? Su café, 80 grados Celsius, inmejorable. Y el periódico de hoy, recién entregado. ¿A dónde, a dónde? ¿Dónde está el periódico? Ahí está. Quiero ver el periódico. Por cierto, el principio de Fallout 4, casualmente, es nuestra serie de Fallout series. Así que si no la habéis visto, pasaros a verla. Realmente es lo que nos han explicado al principio del juego, ¿no? Más o menos es lo mismo. Más de lo mismo. Vale, me gusta. Vaya sustomada al cabrón. Me gusta, me gusta. Esto es lo que vimos en la presentación de VEDESDA. Nuka-Cola. Nuka-Cola. ¿Veis? Bien fría. Parece que el lechero ya ha pasado. Parece que alguien ha evacuado. Debo atender al joven shot. Ah. Sé que al principio... Ha evacuado. Prepárate, filete ruso. Calidad suprema. Vale, he cortado al pobre chaval. Lo siento, tío. Pero estoy... Estoy en Fallout 4, tío. Tengo que explorar. Vale, tengo que explorar. Déjame en paz. Me voy a poner aquí en la esquina. Vale, me voy a mover. A ver el mister... No, el Sugar Bombs. Sugar Bombs. Todo el azúcar que necesitas en un día. Oh, una bola del mundo. No le puedo decir nada. Vale, bien, bien, bien. Vamos a hablar con nuestro hombre. O con la tele, no sé. Cariño. Con quién hay que hablar. Parezco nervioso, ¿verdad? Un agradable tiempo otoñal. Vale. A nuestros Hellcats mecanizados. No puedo hablar con él. Es el vendedor ese otra vez. No sé por qué te sigue dando la tabarra. El vendedor. Oh, Vault-Tec. Vamos. Hola. Buenos días. Soy de Vault-Tec. Hostia, qué voz le han puesto, tío. Vault-Tec. Continúa. No me interesa. Por cierto. Oh, shit. Me acabo de dar cuenta. Vault-Tec. Continúa. No me interesa. Buenos días. Continúa. Ah, ¿por qué no? Suelta el rollo. Hostia, estoy quemadísima. No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted. Llevo días intentándolo. Es un asunto de máxima urgencia. Hostia, qué mal está hecho el doblador, tío. Ojo, qué mal está hecho el doblador de este tío, macho. ¿Urgente? ¿Qué es tan importante? Nada menos que todo su futuro. Por si no se ha dado cuenta, este país va a cuesta abajo y sin frenos. Disculpe la expresión. Me temo que el gran petardazo es... Es inevitable y... Madre mía, el doblador del tío este. No sé si me entiende. Bien, sé que es una mujer ocupada, así que no voy a robarle mucho tiempo. El tiempo es... Un bien valioso. He venido a decirle que... Por el servicio que su familia ha prestado a este país, ha sido preseleccionado para entrar en el refugio local. ¿Sí? ¡Joder! ¡Qué bueno! Suficiente espacio. Tengo cosas que hacer fuera. Suena genial. La verdad es que suena genial. Oh, lo es. Puede creerme. Seguramente, en cuanto pueda, cambiaré el doblador. O sea, cambiaré la versión en versión original, seguramente. Porque, madre de Dios, como sea todo así... Cuéntame más, sarcasmo, no sé... Venga, hasta luego. Muy bien, adelante. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Bien, veamos. Te enrollas un huevo, ¿no? Vale, nombre. ¡Uf, qué nombre, tío! No lo había pensado. Tócate los huevos. Vamos a ponernos... Arcina. Diosa de la sabiduría, del conocimiento... ¿De qué más? ¿De qué más? Algunos dicen que de la guerra, pero bueno, acá en vez de Ares, pero bueno, da igual. De la sabiduría de la democracia, en fin. La diosa y la patrona de Atenas. Atina. Vale. Atina. Fuerza. A ver, aquí las vamos a pasar putillas, ¿vale? Así que nada. Vamos allá. A ver. Suficiente fuerza como para poder llevar algo, al menos. ¿Vale? Percepción también de un y dos. Vamos a poner todos en cinco y a partir de ahí... De hecho, no podré. Me cago en... Vale. Inteligencia. Carisma cuatro también. Resistencia. Vamos a ponernos tres, de momento. Agilidad y suerte. Uf, no me gusta para nada, tío. Vamos a agarrarnos en cinco la fuerza. Y vamos a meternos... Suerte un punto más. Yo creo que así estamos bastante equilibrados. Lo que buscaba yo, principalmente, es hacer una mujer guerrera. Alguna especie de... Una especie de mujer fuerte, digamos, ¿no? Más que nada porque quiero llevar servo armaduras y todo eso. Así que... Vamos a... No quiero percepción, no, tío. Bueno, vamos a bajar una de percepción. Y vamos a subir otra en fuerza. No, demasiado fuerte. Vamos a subirnos en suerte. Para que nos toquen cosas... No, de hecho, es resistencia. ¿Qué cojones? Vale. Vamos a dejarlo más o menos así. De hecho, no me la he jugado demasiado. Pero bueno, ya iremos cambiando, supongo, a lo largo de la historia. Espero. Así que nada. Empezamos... X. O sea, cuadrado. El nombre contiene caracteres prohibidos. No puedo tener un nombre con acentos. Así que... Lo pondremos así y a tomar por culo. Atina. Vamos allá. Perfecto. Eso es todo. Voy a llevar esto al refugio. Felicidades por haberse preparado para el futuro. Hasta luego. Gracias de nuevo. Vale. Es por estar tranquilos. Y bien se merece un poco de papeleo, ¿no? Vale. Perdonad un segundo, ¿eh? Ajustes. Juego. Ah, tal, 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 tal. Nada. Controles. Espero que no. Fundido de no sé qué. Fundido de actor. Punto de mira. Mira, cámara. Diálogos. Subtítulos de diálogos, sí. Subtítulos generales, sí. Y a ver si me deja poner la versión original. Si no, pues dejaré de poner subtítulos. O sí, los dejaré puestos también. Más que nada porque así, si no lo escucháis bien, al menos lo podéis leer. No puedo cambiarlo a... No puedo cambiarlo a versión original, ¿en serio? A lo mejor está en sonido. Voz, música, tal, radio, no sé qué. Pues mierda, santa. Cámara de diálogos. Subtítulos de diálogos. Subtítulos generales. Supongo que habrá que poner las dos. No me deja ponerlo en... Oh. Hood rojo, verde, azul. No, vamos a dejarlo así, tal cual. Vale. Perdonad por el... Pero es que bueno, es el primer capítulo, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Atrás. Y no puedo poner la versión original. O al menos no lo estoy viendo. Si alguien lo ha visto, decídmelo en los comentarios. Pero yo realmente no lo he visto. Así que nada, vamos a continuar. Son y por ti. Haría lo que fuera. Buena respuesta. Tengo mis momentos. Está mi perro aquí al lado mirándome. Pero es que perrito, estoy jugando, ¿sabes? Estoy jugando al mejor juego de la historia. Ok. Cariño. Vamos allá. Sean, cállate porque... Va a venir mamá y te va a... En fin. ¿Por qué no lo pruebas? Bueno, hasta aquí es justo lo que hemos visto en la presentación de Bethesda, ¿eh? Justo, justo, justo. Ese es mi niño. Todo un angelito. Como su padre. Vale, aquí se lía la cosa, ¿eh? Bueno, casi siempre. Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a ser bueno. ¿Y hacer qué? Sarcasmo. Preparativos para Halloween. Estaría bien. Preparativos para Halloween. Qué curioso, ¿no? Justo ahora ha sido Halloween. Estaría bien, vamos a decir. Sí, estaría bien. Señor. Señora. Deberían venir a ver esto. ¿Codsworth? ¿Qué pasa? No sé por qué no me ha dejado cambiar el peinado. Pero bueno. A lo mejor es que no se puede. O a lo mejor no podemos cambiar el peinado hasta de aquí un rato. No lo entiendo. Abrir. Vamos a abrir. Vamos a ir para allá. Oh my goodness. My goodness, perdón. Good goodness. Estamos intentando confirmarlo. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Oh my goodness. Tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York, en Persilvania. Dios mío. ¿Y en Boston? Chan-chan. No. En Boston, no. Fijaos, lo que hablamos en el vídeo. El hombre lleva al bebé. Vamos. Corred. ¿Pero qué hacéis? Corred. Maldita sea. Inmediatamente. Corred, malditos. Corred, insensatos. Aguanta. Aguanta, pequeñín. Aguanta. Oh, cómo se ve el juego. Se ve de puta madre, la verdad. Se ve bastante bien. Y va muy fluido, eh. Lo tengo en alto. Luego miraré si en ultra me sigue yendo igual de bien. Pero en alto va realmente bien. Va súper fluido. Voy a entrar. No pueden detener. Señor. Oh, se me amaduras. Vale. Yo quiero una. Voy a denunciar esto. Si están en el programa, adelántense. Si no, vuelvan a casa. Yo estoy en el programa. Necesitamos entrar. Estamos en la lista. Niño, hombre adulto, mujer adulta. Bien, adelante. Gracias. Buena suerte, señor. Ustedes dos nos han pagado. ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera? Perdón, perdón, perdón. Vamos, 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 vamos. Valtech, había un rumor con esta furgoneta. A ver si en algún momento tengo tiempo de deciroslo. Porque no hay momento. No es momento. Plataforma, plataforma. Cariño. Ya casi estamos. Sean, ¿está bien? Está bien. Pues si no se mueve. Todo va a salir bien. Si no se mueve. Te quiero. No se mueve el niño. Oh, Dios. Oh, Dios. Agárrate. Este trasco no puede moverse más rápido. No. No te lo crees ni tú, pero bueno. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Te pilla eso y vamos. No te das ni cuenta, chaval. Y ya estás en los huesos. De hecho, eres polvo. O sea, no te das ni cuenta y ya eres polvo. Ojo. Carga. 23 minutos solo, menos mal. Pensaba que llevábamos ya... Uf. De hecho, el tema de personalizar al bicho... Hemos estado un ratillo, eh. Lo hemos conseguido. Vaya pedazo de búnker. Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada. No se preocupen. Vamos a dejarlos a todos en su nuevo hogar. El refugio 111. Un futuro mejor. Bajo tierra. Entonces solo tenemos que... Sí, solo suban por las escaleras. No me lo puedo creer. Si hubiéramos salido un minuto más tarde, no nos asustaríamos. No piensen en eso. Ahora está a salvo. Suban todos por estas escaleras. Por estas escaleras, pasen por la puerta. Pero, ¿qué tiros por la puerta? Bueno, pues tiro yo. Las mujeres primero, ¿no? Decían. Es un poco extraño ser una mujer, la verdad. Es un poco extraño ser una mujer, la verdad. Y diríjase a aquella sala. Traje de Vault-Tec. Señora Able. Señora disponible. En fin. Lo tendré que esperar aquí, supongo. Cojan un traje. Puedo coger el traje. Estos dos que? Vecino y vecina, supongo. Me deja pasar ya. Son sus nuevos trajes para el refugio. Sí, parece correcto. Hola, personal de Vault-Tec. Es por este pasillo de ahí. ¿Y ahora qué? Sigan al médico. Les mostrará el camino. Hostia, te has teletransportado, ¿no? Tú estabas detrás mío. Ustedes tres, síganme. Este es nuestro nuevo traje. Ah, este tío. Vale, bien, bien. Médico de Vault-Tec. Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las otras sean malas, claro. Ya. Ha desaparecido nuestro hogar. Todo lo que teníamos. Señora. Mi madre y mi padre estaban en Washington. ¿Cuánto tiempo cree que estaremos aquí? Ya hablaremos de todo eso en orientación. Hay unos detalles médicos que debemos atender antes. Este mitalla, ¿no crees? La gran guerra está yo. No. Sí, sí, preparadísimos. Médico de Vault-Tec. ¡Oh! Ahí está. Lo sabía. Bueno, no había mucho margen, la verdad. ¿Qué? Tío, es de color el bebé. El bebé es de color. Te he puesto los cuernos. Te he puesto los cuernos. Nate, se llama. Nate. Te he puesto los cuernos, Nate. Nos veremos de aquí 200 años. ¿Dónde vas, Nate? Nate, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Nate? Bueno, supongo que tendré que subir a este. Vale. Tengo el traje del refugio puesto. La cápsula les descontaminará y despersonizará antes de que se adentren más en el refugio. Tranquilícense. Es el momento de emprender una nueva vida. ¡Hasta luego! Oh, shit. ¡Oh! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dum! ¡Como inducido! ¡Ja, ja, ja! Esta era una de mis teorías. Obviamente no había mucho margen, ¿no? No podíamos entrar a un sitio y salir 200 años después así de gratis. Solo había una posibilidad, la verdad. No había muchas posibilidades más. La criogenización. O lo que viene a ser Suspensión criogénica anulada. Pues mira, justo. La he clavado tú. Vale, y aquí es cuando se lia el tema, ¿no? En teoría. Aquí es cuando se ha liado todo ya. De momento está El hombretón Ahí de frente. Vale, ya se os va... Hay un tío ahí. O sea, hay dos... ¿Qué? ¿Qué? Lleva una... Lleva un fusil. Ya está. Casi. Tú todo haces bien. Hostia, como... Hostia, que mal me cae el calvo este y no lo conozco, tío. ¡No es mi niño! Deja al niño. No te lo voy a volver a repetir. ¿Cómo es salir? Déjame salir, que lo peto. Déjame salir. Hijo de puta. Hazte el muerto. Hijo de puta. Te voy a reventar, tío. O sea, voy a salir de aquí y no vas a saber de dónde te vienen las hostias, tío. De verdad. Pero que se... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cojones? ¿Ha matado a Nate? ¿Se llamaba Nate? Se me ha olvidado ya. Memoria de hamster, tío. Vale, y esto... Me parece que no lo tenían previsto. Fallo crítico de la matriz criogénica. Que todos los residentes se evacúen inmediatamente. Que todos los residentes se evacúen inmediatamente. Aquí es cuando la lío yo, ¿no? Vale. Aquí empieza la liada. Antes de nada... Cariño. Vamos. Estás bien. Tiene que haber un botón. Ah, tiene que haber un botón. Pues mira, este, ¿no? No hay mucho más. Venga, venga, venga. Oh, Dios. Pues está muerto, tía. Vamos a ver, está muerto. ¿Qué quieres? Me estás llamando. Me cago en todo. Me la pela tú. Lo prometo. Bueno. Uf. Vale, vale. Vamos a intentar salir del refugio al menos. Y ahí ya vamos a dejar el capítulo. Aunque llevamos una media hora ya. ¿Este está vivo? No va. ¿Y esta? Tampoco. Es que no son de Vault-Tec. Pero piensa un poquito. No pueden ser de Vault-Tec. Oye, esto no va a ninguna. Vale, en fin. Sigamos. Hay que salir por aquí. Puerta corredera. Vale, esto no me da... Ni pizca. De gracia me hace esto, la verdad. Aquí hay más. Habría molado poder vivir un rato, ¿no? Al menos en el... Parece ser que va a ser que no. Joder. Con el delegado de mantenimiento. Sí. Estará ahí, tío. Yo que sé dónde está, tío. El mantenimiento este. ¿Y qué hago? Ah, por aquí. Vale. Se ve bastante bien. Y va muy fluido, ¿eh? Fijaos. Y va a 60, ¿eh? Clavaos. Joder. Y está en alto. Ya lo probaré. Oh, shit. Ya empezamos. Hola. Bichito. Hay varios, de hecho. Vale. ¿Aquí qué hay? Por cierto, no estoy investigando. Encendedor. Encendedor, perdón. Cigarrillo, portable, maltrecho. Ah, no hace falta ni que lo abra. Simplemente paquete de cigarrillos por dos. Esto luego lo pondremos a vender, me parece a mí. Bienvenido. Tírenle a la zona de la zona de destruir. Vale. Instrucciones. Confidencial. Está diseñado para tu... Eh... Manual de pelotón de operación. Registro de seguridad. Vale, me apela un poco, la verdad. Bueno, no. Quiero saber qué ha pasado. Ah, mira. Tengo los puños fuera ahora. Quiero saber qué ha pasado. Registro de seguridad. No sé qué, no sé qué, no sé qué. El fin del mundo casi nos consiguió un matriz. Si a alguien le interesa, que pause el vídeo y que lo lea. Bien. No como yo, que lo estoy leyendo un poco al tuntún. No deberíamos haberles dicho algo, dice. Pues mira, a lo mejor podrías haber dicho algo también. Manual de protocolo de operaciones. Administración de residentes. Administración de residentes. Admisión, perdón. Creo que ponía. Admisión, ahí está. Deberes del personal, visto bueno y evacuación. Bueno, en fin, me parece que... Exterminación. ¡Oh! Un estimulante. ¡Qué bueno! Horquilla. ¡Oh! Horquillo. O sea, horquilla, perdón. Dinero de antes de la guerra. Esto también creo que se puede vender en algún momento. Aquí no hay nada. Está vacío. Me gusta. Y me resulta extraño, obviamente, que ponga puerta corredera. ¡Oh! Vale. Sin comentarios. Ok. Pues aquí parece que no va a haber nada más. Así que vamos a avanzar. ¿Esto es un cofre? De seguridad. ¡Ah! ¡Coño! ¡Hostia! No lo había visto. Os lo juro que no lo había visto. Está intentando abrir el cofre y resulta que había una porra ahí encima. Vale. A ver. Con este se golpea. Ahí está. ¿Cómo, cómo? Selecciona el objeto favorito. Ah, vale. Esto es para usar el estimulante. Perfecto. Da igual si le doy a este que a este, ¿no? Ah, vale. Este es un golpe fuerte. El R1. El L1, perdón. Y el L2 es un golpe tal cual. El L1. No sé qué hace. Y el R2, perdón. Bloquea. Ok. Pues vamos allá a reventar cabezas de Mutaracha. ¿No? Vamos allá. Tengo la sensación de que me estoy dejando un huevo de cosas por ahí, la verdad. Pero bueno, habrá que joderse en la primera partida. En la primera partida, ya os digo yo que no va a salir todo perfecto ni de coña. De hecho, ya empezamos mal, ¿no? Creo que me he puesto la mujer en plan naranjito. Pero bueno. Vale, hay un enemigo. Y no hay muchos más, así que toma. ¿Le he dado? Pues ni siquiera le había dado. Carne de Mutaracha. Ya estoy tocadilla, ¿eh? Ojo, ahí hay una persona. Mutarachas, señorita. Hable con propiedad. ¿Se puede agachar aquí uno? Ah, mira. Oh, qué bueno. Pues me estaba agachando con el botón que no era. Ya lo han cambiado, lo han cambiado. Me cago en todo. Ojo. No sé si abrir esto. Seguramente. Vale, creo que tenemos que ir por ahí. Ah, no, no. ¿Para dónde tenemos que ir? Para allá. Vale, pues como tenemos que ir para allá. Voy a investigar un poco esta zona. Esta zona de aquí. Nada. De momento, nada. Por aquí 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 nada. Joder, macho. Lo han desvalijado esto, tío. Oh, seguramente sí, ¿no? Vale, pues no hay nada, tío. ¿En serio? La exploración de Fallout 4. Ahí está. Vale, era broma, es broma. A ver. O sea, no hay mejor fan que yo, macho. O sea, seguramente sí, ¿no? Pero me considero un fan de leyenda, vamos. Acabo de beber y me estoy curando. Perfecto. Creo que me he curado por beber. No sé si es que me he curado por amor al arte o no o qué, pero... La cuestión es que estoy mediadamente curado. Tostadora. Vale, mierda. He pillado una tostadora sin querer. Placa calefactora. Vamos a pillarlo de momento porque no sé hasta qué punto nos puede salvar la vida en cuanto a monedas, ¿no? Porque claro, nevera. No hay nada. Vale. Otro terminal. Más cajas por aquí, que no hay nada, se supone, porque no me deja ni coger ni investigar ni nada. Así que nada, vamos a ello. Vamos a reventar cabezas de mutaracha, se ha dicho. Ahora, aquí hay una. ¿Qué te he visto? Pam. Venga, una menos. Más, más, más. Quiero más. Sangre, sangre, quiero sangre. Por aquí no hay nada. Aquí hay una. Que viene aquí y toma motiva. Vamos, venga. Siguiente. ¿Esto qué es? Nada. Pim, pam. Boca de incendios. Oh, shit, me ha dado la cabrona. Vale, una menos. Ah, por cierto, no puedo saltar. Ah, sí, sí, con el triángulo, tío. ¿En el triángulo ponéis saltar? Uf, vale, vale, vale. No estoy acostumbrado, ya os digo, a lo mejor es normal. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Pues mira, aquí están, ¿no lo ves? Eh, portapeles, maltrecho. Si está ahí es por algo. Entonces seguramente no sea para nada, pero lo cogeré por si acaso. Vale, seguimos. De momento no supone... Vale, de momento iba a decir no supone ningún... Cago en todo, chaval. Vale. Reto, iba a decir. Supongo que es muy difícil, aparte del tema este de la supervivencia, que tendrás que comer, dormir... Esto es en plan extremo, ¿eh? Seguramente cuando me pase el juego haré una serie extrema, en plan... Sobrevivir en el yermo, ¿sabes? En plan bestia. Pero bueno, eso ya hablaremos en un futuro. ¡Ojo! Uno a diez milímetros. Con munición y todo. Vale, para recargar supongo que es el cuadrado. No lo puedo recargar ahora mismo porque obviamente tengo las balas enteras. El cargador completo quería decir... ¡Ojo! ¿Esto es lo que queda? Pues parece ser... ¿Qué coño? ¿Eso es un bug? ¿O qué cojones ha pasado ahí, tío? Se movía el tío, ¿eh? Se ha movido, tío. No me jodáis. Se ha movido el ca... Bron. Vale, he escuchado algo raro. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Otra, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Joder! Esto es el paraíso de la... ¡Ojo! Más balas. Perfecto. Aquí dentro no hay nada. Cartón de cigarrillos para vender luego. Cigarrillo. Vamos a pillarlo. Creo que me he dejado alguno antes. Interesante. Luego vuelvo a por ti. Desbloquear. ¡Maestro! ¡Vámonos, maestro! ¿Pero quién coño? Bueno, supongo que en algún momento podremos volver. Aquí, en algún momento, podremos tener la opción de volver. Paquete de cigarrillos bien conservados. Vale. Más baños. Más cosas raras. Por cierto, no hemos visto... Espejo. No hemos visto el típico... Ah, no. Estoy de la puerta. El típico... La típica zona con estimulantes. Más balas. Perfecto. Perfecto, tío. Vamos, estamos sobrados, ¿eh? Ya verás luego. O sea, me voy a acordar de esto, pero vamos. A ver, quiero más balas. Quiero más de todo, de hecho. Quiero más balas. Quiero más de todo. Por aquí... Por aquí ya estamos, ¿no? Diría yo. Sigamos. Esto está cerrado con un terminal. Cerrado con un terminal. Que, curiosamente... Será este. Casualmente también. Vale. Yo me he terminado... Instrucciones de supervisor. Refugio 101. A ver. Confidencia, no sé qué. Está diseñado para probar los efectos a largo plazo de la animación suspendida. En sujetos, perdón, humanos desprevenidos. Su personal se ocupará de la supervisión a corto plazo. De las funciones... Largo plazo correrá en cargo de técnicos. La supervisión no hará ninguna circunstancia. Incluida la administración de médicas. Pues menos mal, ¿no? ¿No? También se considerará... Vale. ¿Vale? O sea, se me hace recomendado para desechar los cadáveres. Joder. Criolator. Desde hace tiempo... Tal, 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 tal. Perdonad, ¿eh? Pero es que... Quiero enterarme de la historia, vamos. Como pueden decir, necesito para trabajar con el prototipo de escanea... Por cierto, ahora que digo lo de la historia. Haré vídeos como este, de Let's Play. Y luego haré vídeos aparte, en los cuales intentaré que no haya spoilers, ¿vale? Me aseguraré de ello. Admisión de residentes. ¿Cuánto le viene desde la cámara de conservación? No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Vale. En todo momento. Debes del personal visto... Bueno, esto ya lo hemos visto en algún momento, me parece. O me suena demasiado. Abrir túnel de evacuación. Sí, sí, sí. Abrir, abrir, abrir. Pues ahí está. Está abierto, ¿no? Sí. Ahí estamos. Vale. Pues... ¡Ojo! Vamos a probarla. De hecho, no va... Lo siento. No, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Ahí. Ahí. Vale, bien. Iba a decir, vamos a probarle el arma, pero es que como sé que luego vamos a necesitar la munición... Prefiero que me metan aquí un par de hostias. Pues que hay muchas, ¿no? ¿Me han dicho? ¡Joder! Si os fijáis en la barra de vida, ahora mismo me sale una especie de trozo rojo y no sé qué significará. A lo mejor necesitamos un médico para poder curarnos ese trozo. ¿Es posible? Sería bastante chungo en ese caso, ¿eh? Oye, no me hago a los controles con mando, ¿eh? Por cierto, se escuchan enemigos por aquí, pero no hay nadie, en teoría. Vale, seguimos. Seguimos. Abrir. ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir? Ah, mira lo que he visto ahí. Mira lo que he visto ahí. Mira lo que he visto ahí, chaval. Uh, vamos. Vamos allá, vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Espérate, espérate, espérate. Vamos a investigar un poco primero. Oh, Dios. Porque soy el típico que me olvido cosas. Vale, ¿veis? Hay que mirar, hay que mirar, chicos. Tranquilidad, de hecho, podría esto bajar aquí abajo. ¿Esto es radiactivo? No. Lo que pasa es que aquí habrá enemigos, seguramente, ¿no? O no, ¿sabes? Vale, pues parece ser que no. Y por ahí no hemos ido, así que voy a echar un vistacillo. Espera, ¿hemos venido por aquí? ¡Ojo! ¿Y tú de dónde sales, tío? ¿De dónde cojones ha salido esta? De aquí atrás, supongo. A ver, hemos venido de ahí. Por aquí no hemos estado. Ah, sí, sí que hemos estado, sí. Ojo, ¿eh? ¿Hemos estado aquí nosotros? Sí. Pero esta estaba cerrada antes y ahora está abierta. Vale. LOL. LOL. Vamos a subir aquí. De hecho, podemos subir por aquí como las personas, ¿sabes? Y aquí es lo que he visto yo antes. Pip-Boy. ¡Vámonos! El Pip-Boy Edition. ¿Qué modelo de Pip-Boy es, por cierto? No me acuerdo ahora. Creo que el de Fallout 3 es el Pip-Boy 3000. Pero no me hagáis caso, la verdad. Oh, qué guapo. Joder. Ropo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Initiating. Initiating. Va, va, que se me acaba el tiempo, tío. Estado. A ver. Estado. Fuerza, percepción. Extras. Armas. Armas. Oh. Qué bueno. Fuera del tiempo. Sal del Reflex 101. Ah, estas son las misiones. A ver. Talleres. Estadísticas. Estadísticas. Joder. Mapa. Me cago en todo, tío. Radio. Atuendos. ¿Atuendos? ¿Dónde he visto atuendos? En inventario, ¿no? Atuendo. Ahí está. Alianza. Ah, vale. Es el anillo. Gafas. Y traje el refugio. Por cierto, ¿ahora qué pienso? No me deja poner la tercera persona. A no ser que no esté pulsando el botón que es. No, 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 no me deja, ¿eh? No me deja poner la tercera persona. En fin. Vamos a darle a esto. Vamos a abrir la puerta. Oh. Hostia, para esto servía esto. Cojones. Qué bueno. Ah, darle al botón. Ahí está. Secuencia cíclica de puerta del refugio iniciada. Oh, my God. Oh, Dios mío, tío. Vamos. Quiero salir de aquí. Quiero partirle la cabeza al calvo ese. Seguramente me da la sensación de que al calvo ese no lo veremos en un buen trecho. Pero bueno. Todo es intentarlo. Como mola, tío. Como mola, tío. Oh, Dios. Como mola, tío. De verdad. Como, como, como añoraba un juego así, ¿eh? Tío. Parece una cinemática, tío. Qué bestia. Vamos allá. Vamos allá. A por todas. Cambiar nombre, atributos, cambiar aspecto. Sí, señor. Menos mal que me lo han dicho. Bueno, chicos. Espero que os haya molado el vídeo. Y... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Atrás. Adicional. Maquillaje era... No. ¿Cómo lo hemos hecho antes, tío? Antes... Complexión... En la cara, en la cara, en la cara, me han dejado cambiar antes. Tipo color atrás. Complexión. Nada. Adicional. Marcas. Maquillaje. Manchitas. Daño. ¿Cómo lo hemos hecho antes para cambiar? Eh... Oh, sh... Vale. La acabo de cagar muchísimo. Bueno, Jen. Lo que decía. Vamos a dejarla tal cual como estaba, ¿vale? Y ya está, tú. Así estamos y así se va a quedar. Nombre tal y cual hecho. Terminamos de ir al refugio. Disfruten el regreso a la superficie. Gracias por escoger, Vault-Tec. De nada, colega. Oh, qué bueno. Como en Skyrim. Qué bueno, tío. Quien reservaron plazas de refugio 112 no tenían ni idea de que serían congelados criogénicamente. De hecho, casi todos los refugios fueron en realidad un experimento social dirigido por Vault-Tec. Y esto es la cámara de criogenización. Oh, qué bueno, tío. Hostia, vaya juegazo, tío. Va a ser un juegazo esto que lo flipas. O sea, van a tardar muchísimo en hacer algo semejante, ¿eh? Van a tardar muchísimo tiempo en hacer algo semejante, tío. Pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y bueno, Jen. Espero que os haya molado la primera parte. Más larga de lo normal. Logro desbloqueado. La cara no cambia nunca. Perfecto. Y nada. Estamos fuera del refugio 111. El aire libre. Se respira, tío. Parece que estés ahí y me cago en todo. Se respira el ambiente, joder. Oh, qué bueno. Bueno, ahora sí que sí, Jen. Espero que os haya molado. Y nos vemos en la siguiente parte. Que va a ir rapidísimo. O sea, me voy a ir a saco por el juego este, de verdad. Así que nada. Espero que os haya molado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Deu, deu, deu. Buena juegazo, por Dios.